¡Nos llaman! ¡Arriba los manitos! ¡A-Pi-cho-los! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba los manitos! ¡Alejamos los hoy! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Acerquense por favor! ¡Tírate un paso! ¡Sacadero! ¡Tírate un papo! ¡Arriba los manitos! ¡Aquí está Martina! ¡Vamos mi fe! ¡Tírate un paso! ¡Sacadero! ¡Con los guapos! ¡Ahora sí Martina! ¡Regamos, regamos! ¡Vayamos y metamos solos! ¡Ahora! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los manitos! 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 y y convertirlo en los antes ¡Gracias! ¡Arriba los bonitos! ¡Arriba! ¡Aquí está Martina de los Andes! ¡Fanacín, Perú! 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 ¿Dónde está Marcelino? ¡Fanacín, Perú! 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 ¡Con causa de la familia Quinto! ¡El mediano! ¡Con la madre de San Juan! ¡Noridio Romero! ¡Aquí está el mediano! ¡Arriba de presión y odia! ¡Oye Víctor! ¡Aquí está el chocada! ¡Arriba de Rojas! ¡El mediano toma! ¡Nos vamos a Cobamba! ¡Con Cabamba! ¡El cita por! ¡Con la madre de la marina! ¡Dónde está el cita por! ¡Arriba de Rojas! ¡Arriba de Rojas! ¡El mediano toma! ¡El mediano toma! ¡Arriba de Rojas! ¡Arriba de Rojas! ¡Aquí está el chocada! ¡Arriba! ¡Con la madre de San Juan! ¡Arriba de Rojas! 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 ¡Eres ¿Vavisa! ¡Allí en mi balance tiene! ¡Canto de profundo dicearkan! y nunca se olvida lo que hubo. ¡Eli Barzola! ¡Vamos, Dabrita! ¡Vamos allá a la marca, compas! ¡Rodonto Páltaro! ¡Jody Cano! ¡Lucy! ¡Isabel Cano! ¡Arriba, Guasicaincha, toda la vida! ¡Arriba, Guasicaincha! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hombre, sin mujeres! ¡Arriba las manos! ¡A la chino! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Las botellas arriba! ¡Los bacheleros! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Argentina! ¡Nos bacheleros! ¡Vamos, Argentina! ¡Atras arriba! ¡Ay, le doy Studio! ¡Arriba, arriba! ¡Ceño, sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Argentina! ¡Arriba, arriba! No se va a hacer nada, no se va a hacer nada ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Llevi Aguero! ¡Abrina! ¡Abrina! ¡Felicito, El Llevo! ¡Vamos, vamos a la cucha! ¡Un poquito de chica! ¿Dónde están los cichos de Martina de los Santos? ¡Los hinchas de marquilla de los Andes! ¡Los hinchas de marquilla de los Andes!